Música Remadores, una nueva semana llegando a ustedes por los próximos 30 minutos Usted se detiene, deja de remar y viene a pasarla espectacular en una nueva edición de Podcastizando Por aquí Jafet, influenciando, saludando a toda esa gente que nos sintoniza a través de Radio Paz Y de Católica Springfield, que toda la semana está junto a nosotros A usted que nos está viendo aquí a través de YouTube Qué bueno que estés junto a nosotros una nueva semana Te invito a que te suscribes, ya tú sabes que seguimos con el party de los mil suscriptores Y hasta que no llegamos a los dos mil vamos a seguir celebrando los mil Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube Nos buscas como Influenzando Y créame que vamos a aparecer, no se pierda nada de nuestro contenido Y a usted que nos está viendo o que nos está escuchando en estos momentos Quiero invitarte, tú eres del sur, del norte, del este, del oeste Quiero hacer un road trip este próximo domingo Pues mira, tengo aquí la respuesta El próximo domingo 12 de febrero Se va a estar llevando el Festival del Amor El Festival del Amor En Yauco la vamos a pasar espectacular Espectacular Desde las 8 y 30 el punto de encuentro es la Palaza Pública de Yauco Ahí va a ser el registro las 8 y 30 Y este día en verdad va a ser un día completo, completo de cosas brutales Vamos a estar por ahí nosotros También va a estar ahí Willer Salmista De verdad que no te lo puedes perder Este próximo domingo 12 de febrero En Yauco se comienza la Plaza Pública de Yauco El Festival del Amor Oye, si usted no sabe para dónde invitar al Jevo A la Jeva, al papá, a la mamá De darle un cariñito distinto Invítalo al Festival del Amor Créanme que la va a pasar espectacular La música de Willer Salmista También Influenzando va a estar por allí Señoras y señores, no se lo pierda No busque otra cosa para hacer el domingo que no sea Ir a misa e ir luego al Festival del Amor Que también déjame decirle Que va a haber celebración eucarística a las 10 de la mañana allí Importante, llega a las 8 y 30 a la Plaza Pública de Yauco Y a las 10 va a haber una celebración eucarística La vamos a pasar espectacular Así que los invito al Festival del Amor El domingo 12 de febrero Créanme que va a estar espectacular ¿Cómo que va Will? Más nada le voy a decir Y otras cositas y otras sorpresas más Que se van a estar llevando a cabo este próximo 12 de febrero Bueno señoras y señores Habiendo dicho eso, teniendo la noticia ¿Verdad? Que yo sé que usted ya lo puso en agenda Ya sabe que va para allá Este 12 de febrero el Festival del Amor Le he presentado a nuestros cojos de hoy Está por ahí el señor Joseph Full of Him ¿Qué hay? ¿Qué es la que hay con Bocorillo? Dios me los bendiga Qué bueno verte ya ¿Estás gozando o no estás gozando? Oye, par de semanitas que no te vemos Tú sabes, pero estamos de vuelta Hemos estado ocupados Hemos estado ocupados Pero volvimos, volvimos a la nómina Ahí está Oye, no es por nada Pero aquí últimamente está pidiendo muchas nóminas Y los invitados O sea, aquí los invitados Están en tres programas Y empiezan a involucrarse en la nómina Así que Mira, qué bueno tenerte de nuevo Y hablando Dije eso porque nuestro otro cojo de hoy También dijo por ahí Hay cositas y milas loritas Así que está con nosotros el señor J. Cross Jorge Cruz Saludos, saludos Ya, ya me llegó la 480 Ya me llegó Ya puedo retirar Mira, la W2 Mira por ahí La W2 La W2 Está bueno, está bueno eso Oye, oye Ustedes saben que Que ahorita Que yo estaba pensando estos días Hablando de esos temas Vacilando de esos Manos, ¿qué necesidad hay De también orientarla A jóvenes sobre estos temas De De economía De finanza Claro que sí Porque Porque a veces Como que Se insertan en el mundo laboral Y me incluyo Y de momento Dicen Mira Yo no sé qué caramba Yo tengo que hacer Y no sé si a ustedes O sea, a Jorge Por ejemplo Como que quizá Lleva un poquito más de años En esta experiencia Pero como Como que Como tú te entraste Cómo se hace estas cosas Con el contable O sea Te voy a ser sincero Yo tuve la bendición De trabajar En una empresa Junto con mi tío Él era el dueño Y yo lo administraba Y el controller De nosotros Que era el CPA Pues me orientó Ahí tuve ese beneficio Mira ya Que tú tienes que rendir planillas Cuando pasa De ciertos salarios Después de los 21 años Y todas esas cosas Y me explicó también Los beneficios Y yo como padre de familia Y todas esas cosas Que tenía Que no todo es Como dicen por ahí La dolorosa Mira Algunas veces Salimos beneficiados Yo digo siempre Decir la verdad Saben Todo lo que hacemos Hasta en las finanzas De nosotros Y todo está bien Todo va a estar bien Oye Así que usted Usted es coordinador De pastoral juvenil O asesor Y usted quiere traer Un día de un temita diferente Búscate un contable O alguien que llene Planilla O algo así Pero Oye A los jóvenes Para el futuro Yo creo que Es muy importante O sea Especialmente más vacilón Pero Los asuntos económicos Los asuntos de familia Y un poco toca Verdad El área de la salud Muchas veces No recibimos esa educación En las escuelas Y eso es bien importante Para prepararnos Para ser seres humanos Responsables Con la ley Y nosotros humanamente Sí Yo Yo tiro ahí Como una Como una propuesta Aquel que escuchó Aquel asesor O coordinador Y que dice Mira sabes que Es verdad Yo hubiese querido En algún momento Que alguien me orientara Pues déjame buscar Un tabla de la parroquia Para que Un pequeño Tutorial A los jóvenes Yo creo que Será de mucho beneficio Quizás la rutina De los universitarios Que reciben becas Son muchas cosas También los padres Que se pueden orientar Es verdad Mira Pues vamos a darle El tema Yo quiero hacer Una pausa Ahí rapidito Para las personas Que nos escuchan En Radio Paz Y Católica Springfield Esa camisita De Santurce Que te envía Te queda bien bonita Para que tú sabes Para que tú sabes Oye la gente La gente Es un heladero Yo sé que tú eres Del lado de acá Mira Te queda perfecta Para que tú sepas Oye El equipo El modelo Es todo Mira Gracias a la gente Lita de los cangrejeros Por esta camisa De verdad que sí Mira Vamos así Ahora sí Oye Espérate Un minuto de silencio Por los cangrejeros Ya sabemos Que fueron los indios Los que salieron airosos Pero El día que viene Tiene que haber un break Para nosotros Volvemos Regresaremos Mira Vamos al tema De la semana Y es que Los pasados días Se volvió viral Un video Del youtuber MrBeast Que leo Como dice Molusco Si todas Nos dicen Molusco Dice MrBeast El youtuber Más famoso Del mundo Le pagó A mil personas Parcialmente O totalmente Ciega Una cirugía Para que pudieran Volver a ver Antes de empezar Jorge me decía Que no lo conocía O sea Que quizás Posiblemente Vi un video de él Pero no sabía Su nombre Y yo sé Que mucha gente Se está diciendo ¿Quién caramba Ese MrBeast? Como que nunca Lo he escuchado Por eso quiero aclarar Es que Ajá Dice Molusco Que es el más Que es el más famoso Yo me imagino Que esto debe ser Obviamente En cuestión De seguidores Vamos Como que Posiblemente Es el más Suscriptores Que tiene ahora mismo Por eso lo hace Sí Tiene una comunidad Otra O trayectoria También El tiempo que llevan Todo eso También incluye Sí Como 10 años Más o menos Mira Entonces la noticia Dice que Las mil personas Eran de Estados Unidos Y de países Arredores del mundo Donde el acceso A médicos Es prácticamente imposible A pesar de eso Muchos haters En las redes sociales Lo criticaron Por monetizar En su canal Dicho video Donde muestra la obra A pesar de que No mencionó el precio Se estima que MrBeast Gastó alrededor De 5 millones En la cirugía La fortuna De Jimmy Donaldson Que es su nombre Está volado En 105 millones Anda Pal cara Eso es un par De chavos Mira Obviamente La noticia Se da Esto es bien Bien contradictorio Y por eso Lo quería traer Que Molusco Esté reseñando eso Que cool O sea Molusco Pone las noticias Que en verdad Generan Generan Interacción Pero posiblemente Esta noticia Se quedaba en YouTube En su canal O quizás Se hacía viral En algún momento Pero El hecho De que se publique Aquí en Puerto Rico De momento Es como que Se está hablando De que lo criticaron Como que la noticia No es que él Simplemente donó Es que lo criticaron Y por eso vamos a hablar De la noticia Y eso O sea Eso nos deja mucho Que pensar A nosotros Sobre esto Vamos Como que Vamos a publicarlo Porque lo criticaron No porque De primera instancia Hizo un Si lo que hace Una Una Iniciativa Que tuvo la iniciativa Que va a ser algo bueno Yo hace poco De casualidad Me salió Me salió Un Un No sé si fue Un video Esos resúmenes De TikTok De su historia Y Y él Él dice O sea Él decía Como que lo buleaban Mucho cuando era pequeño Él Como que no Parece que no era De tantos amigos Ni todo esto Y él Se lanzó a hacer YouTube Y él Siempre su Su meta Era como que Regalar cosas Como que él Quiere hacer Ese tipo de contenido Entiendo que al principio Hizo contenido Distinto Vamos Como que de estos De gamers En algún momento Pero Pero De momento Fue como que Él dijo Mano Yo quiero Lo que sea Darlo Lo que sea Muchas personas Cuando alcanzan Ese poder adquisitivo Económico Se lanzan A la filantropía Ajá Este Eso Y él Incluso ahora mismo Tiene un restaurante Estaba leyendo Que es de hamburgers Y el de hamburgers Gratis Todo el mundo Como que El sitio Súper famoso Vamos a convertir Como un sitio Bien famoso Porque es el De este muchacho Beastburgers Beastburgers Y yo vi un contenido De él Que él Como que Para dar un resumen Él venía Y Encerraba Como que una persona Se encerraba En un cuarto Con muchas cosas Y al final Del video Creo que iba a ganar 500 mil pesos Una cosa así Si sobrevivía Cierta cantidad De días Pero cada día Le iban quitando Algún objeto Del cuarto Como que él Tenía una trotadora Una bola de baloncesto Una cama Un jacuzzi Y cada día Él tenía que elegir Con qué cosas Se desprendía Y él seguía ganando dinero Hasta que al final Pues la persona Se llevó El dinero Estoy dando un ejemplo De todo el Como que el distinto Contenido Que realiza Pero aquí la noticia Es que lo critican Por eso La reacción De ustedes O sea Obviamente la crítica Viene a raíz De que él monetizó Su video ayudando Y esa es la Esa es la noticia Eso es como que Lo que queremos reaccionar Nosotros ¿Qué pensamos de esto? Como que Del hecho de que monetice Un video que está ayudando Todos sabemos que ¿Verdad? Hemos posiblemente Caído nosotros En la crítica De Ah Si ahora Hiciste una cosa buena Porque lo estás publicando Como que Todos hemos caído En esa crítica también A menor escala Porque El famoso versículo bíblico Que tu mano izquierda No sepa lo que hace La derecha Claro Entonces por eso Quería hablar de esto Porque estoy seguro Que todos hemos Tido presos De ese versículo Porque la gente Cuando uno publica Eso en las redes Pues siempre levanta Ese tipo de contenido Pero en su caso Pues fue por Fue por esto Fue porque monetizó El video en donde Donó Par de chavos O sea Par de Cinco millones En cirugía Cinco millones Son cinco millones Papi Y son mil personas Que se impactó ¿Su reacción a esto Yo sé? Pues mira A mí sí que Me está súper curioso Ese tipo de contenido Sobre todo Porque hizo como Una pequeña Una especie de introducción Como que él preparó A su audiencia A su público A sus suscriptores Como que para que esperaran Ese video Y en esa introducción Como que se le ve Teniendo una conversación Con el médico Que él contrató Para practicar Esas mil cirugías Y el médico Le estaba explicando Que mira La realidad del caso Es que estas personas A lo que están De poder ver Es a una cirugía De diez minutos Están a diez minutos De que se les practique Una cirugía Y ellos puedan ver También como cualquier Otra persona Estamos hablando De personas Que por la ceguera No pueden trabajar Son Discapacitados Y por ello Alguien tiene que encargarse De ello Y aquí este tipo Les está dando La oportunidad De ver De valerse por sí mismo De irse al joseo De poder hacer algo Con sus vidas Distinto Que alguien más Me tenga que ayudar O como pudiéramos ver Lo que sea El sentimiento de A lo mejor Soy una carga Para esa persona Porque eso se ha dado Como que Todos aquí hemos estado Enfermos Y en algún punto Hemos sentido Que somos una carga Más que otra cosa Y pues me entiendes Como que A la gente Que le dio con criticar Y sacarle esa moral De que Ah que es que Como él está monetizando Contenido Número uno Seguramente Y él lo ha dicho En varias ocasiones Su moral no es cristiana So Él se está basando En que este es el contenido Que yo hago Para mi canal de YouTube Porque esta es mi empresa Este es mi negocio Esto es a lo que yo me dedico Si ustedes lo buscan Van a ver que MrBeast Está traducido En más de 27 lenguajes So Hay más de un canal De MrBeast Ah yo lo he visto En español En español A mí me friquea A mí me friquea Porque es este Esa traducción neutro De acento neutro Yo la odio Yo la odio Pero anyways Hola ¿Cómo están? Aquí están mis calcetines Hoy les propongo Una nueva aventura Y Y nada Como que yo lo que digo es A la gente que vino A criticarlo Como de que Pana Primero que lo estás haciendo Desde la comodidad De que tú puedes ver De que tú estás Haciendo lo tuyo Y lo que sea Y segundo Habla cuando tú Estés haciendo algo Mejor que eso ¿Me entiendes? Como que al final del día El pana ayudó A mil seres humanos A poder ver Tú con tu comentario No mejoraste el mundo Él le mejoró la vida A mil personas Ya como que Hands down El tipo Se la comió Monetizar o no monetizar Seguramente Con lo que monetiza Uno en YouTube Él no recuperó Los cinco millones Que invirtió En esa cirugía Si lo recupero Lo recupero En auspiciadores Realmente No es No es Que la gente Pudiera hacer O con el resto De su contenido Como que Porque hay más De un video Pero de ese video En específico Yo no creo Que él recuperara Cinco millones Del saque Como que Lo veo bien difícil Como tú dices Auspiciadores O Gente Filantrópica Igual Que quisieron donar Y participar De eso Pero del Del video Yo no sé Como que No me suena Que YouTube Sea tan generoso De decir Pues toma cinco millones Para atrás O sea Como que Siga haciendo eso No sé No creo que Así funcione Esa vuelta ¿Cómo tú lo ves Jorge En cuestión de esto De monetizar Una obra Buena Porque Sacándole de Mr. Beast Esto es el título ¿Sabes? Como nosotros Estamos aquí En la conversación Que nos tuvimos Después de Misa Este Ciertamente Es su canal Él hace lo que quiera La gente lo van a ver o no Como red social Van a ver críticas Como también van a ver Comentarios positivos Yo me imagino Que el respaldo Ha sido más amplio Que la misma crítica Pero a nosotros Nos impacta la crítica Porque uno dice Será absurdo Lo que está diciendo Esta gente Que él está Sacándole provecho A esta obra de caridad Por decirlo así Y yo lo que decía Que compartíamos Detrás de cámara Que mira Él tal vez Está monetizando Este video Pero miren Lo que está haciendo Con el dinero Que le está generando ¿Ves? Y es como dice Joseph Si tú no estás Haciendo nada Mejor guarda silencio Y entonces Esto me acuerda A mí una vez Cuando los discípulos Que andaban Al lado de Jesús Le decían Señor mira Que ellos están Sacándole demonios Y sanando gente En tu nombre ¿Qué hacemos? ¿Les decimos que no lo hagan? Y Jesús les dijo ¿Por qué Eso lo vamos a ¿Por qué no se lo vamos a permitir? ¿Por qué le vamos a decir que no? ¿Por qué los vamos a detener? Y aunque él no tiene Un carácter Tal vez cristiano Por decirlo así Como bien Joseph Especifica Yo no lo conozco muy bien Pero Conozco Y sigo muchas personas Que hacen estas obras Y lo hacen de corazón Y es lo que les gusta ¿Verdad? Encuentran una vocación En esto Y si tengo el canal Tengo el recurso Para poder llevarlo a cabo Pues claro Que lo monetice Y que siga haciendo Obras de caridad Eso es Hay veces que ¿Verdad? Pues nosotros Tenemos un ¿Verdad? Una finalidad Como cristianos que somos Ciertamente ¿Verdad? De acudir a los sacramentos De ir a la eucaristía Eso nos ayuda Y nos salva el alma Por supuesto que sí Como pecadores que somos Pero estas personas Muchas veces ¿Verdad? Como dice la palabra Por sus frutos Los conocerás ¿Verdad? Entonces No es que Para ser bueno No necesitamos a Dios Porque Dios es el creador Del amor Punto Él tiene algo Sembrado en su corazón Que está haciendo Esa caridad Y que bueno ¿Verdad? Que sean personas Que yo no veo Que él está haciendo algo Creo yo ¿Verdad? Dentro de su canal Que incite a lo violento Al abuso O a los chavaganos O sea No lo veo así ¿Verdad? Ciertamente Es una persona Que se movilizó E hizo los contactos Y que bueno Ahora me pregunto yo Y que nos preguntemos Cada uno de nosotros Que tal vez criticamos Cuando también hacemos Obras de caridad Y los presentamos Si no lo hacemos Muchas veces Nadie sabe Dónde identificar Las ayudas Que vamos a buscar O quién las está dando O por ejemplo Cuando solicitamos Nos vamos de misión Solicitamos Mira Aquí que Medicina o dinero Si no lo decimos No nos unimos Como pueblo Y nos vamos a ayudar A aportar Porque Saber No va a pasar nada Vamos a quedarnos Mirando para el cielo ¿Verdad? A ver que Como Dios baja La mano de él A través de una nube Eso no es así Tenemos que tomar acción Y yo creo Es una buena iniciativa De verdad que sí La típica oración De señor Dale de comer A los hambrientos Es como Pero si Si te ha puesto a ti Para que tú te encargues De eso Brother Mira No sabemos De qué manera Cómo el mundo Va cambiando Y se va modernizando Y el uso de la moneda El dinero Todas estas cosas Pero vamos a preguntarnos ¿Qué hubiese hecho Jesús? Que hubiese sanado A esas personas Que tienen la posibilidad De volver A poder tener vista ¿Verdad? De poder ser personas Útiles para la sociedad Inclusive cuántas personas De estas van a recibir Un cambio en su vida Porque al amor Vivían en depresión Aborrecidos Con malos humores Irritables Y ahora cambiaron Su manera de pensar ¿Verdad? Y de ver la vida Y de tener relación Con su familia Como dice José Muchas veces Nos sentimos mal Sentimos como una carga O sentimos que no nos ayudan Nadie está ¿Verdad? Nadie nos presta atención Sentimos rechazados Todos los enfermos Que vimos que nos Encontraron con Jesús En el camino En la palabra Todos se sentían así Rechazados Marginados Y uno se siente así Cuando está enfermo Porque no funciona ¿Verdad? Como yo quisiera Y es difícil Y cuántos Y cuántos de esos A lo mejor Hoy mismo Están dándole gracias A Dios ¿Me entiendes? Porque ayer eran ciegos Brother Ayer eran ciegos O sea Es que es como que A mí también me perturba Un poco el hecho De que A veces estamos tan acostumbrados A ver malas noticias En la televisión Y en los medios Que cuando alguien Hace algo bueno Es anormal Y hay que Hay que descuartar Hay que ver Hay que buscar Hay que lo que hace mal No Es como que no Aquí hay gato encerrado ¿No? Que le está monetizando Loco pero que caramba Hizo una cosa buena Es lo mismo Como con nosotros Yo no Como que yo no me tiro fotos Dándole de comer A los deambulantes Y nada por el estilo Pero Sí que me gusta compartir Como de que Por ejemplo Hace En la víspera De Reyes Fuimos a A regalarle Con Fabiola Y un grupo De misioneros Ropa Y cosas bonitas A un grupo De deambulantes Y ellos subieron fotos Y cosas así Mano Si el mundo Está tan Oscuro Si el mundo Está tan Metido En la porquería En la porquería Por decirlo de una manera Que matan A yo no sé Cuánta gente Que si ladrogan Yo no sé Qué país está Y de pronto Están buenas noticias Mano Yo siento Que es necesario Que nosotros Empecemos a saturar Las redes sociales De cosas Y acciones buenas Que sean genuinas No por live No por followers Ni nada por el estilo Pero en verdad Es necesario Es que eso se contagia O sea Cuando tú A veces cuando uno ve Que alguien Hizo algo bueno Y se publicó En las redes Tú dices Mano Yo también Hoy como que Yo quiero Yo quiero sumarme A ese grupo De emisión Yo quiero sumarme A esa entidad A ese sin fines de lucro Como que me gusta eso Y eso se contagia Y vamos Cuántas veces Hemos visto que alguien Qué sé yo Limpió una playa Y tú dices para la próxima Yo voy con ese corillo Porque es algo Que yo puedo hacer Sencillo Yo tomo yo la iniciativa Y hago mi corillo Y voy Pero dos puntos Bien importantes Aquí bien claves Uno Que muchas veces Nosotros hacemos Obras de caridad Y no estamos tirando fotos Y esas cosas Más bien por el respeto De las personas Que estamos asistiendo O dándole esa mano Y dos Cuando se genera crítica Por esto que está haciendo Esta persona Que es algo bueno Y positivo No estoy diciendo Que él está Vendiendo Almas Drogas Trata De seres humanos Para sacar este dinero Es una entrada Que le está llegando Y él quiere ser agradecido Y tal vez Nosotros que estamos hablando A principios de impuestos Y dicen Pues para pagárselo el gobierno Pues lo dono ¿Entiendes? Entonces Ya lo que estamos viendo aquí De estas personas Que critican esto Es un espíritu De envidia Porque no lo pueden hacer Eso es todo Genuinamente Yo he visto Un par de Yo he visto Un par Yo he visto Un par de streamers Y youtubers Que han reaccionado De forma negativa Y lo mismo positiva Pero más Los de la negativa Son como que Yo lo siento Hasta sin fundamento Claro Que eso No está bien Que mira Que pantalones Y yo no sé qué Es como que Y tú que estás Tú que Tienes tu propia comunidad Tienes tu propia audiencia Que estás aportándole A la gente que te sigue ¿Me entiendes? Sí Y a lo mejor lo hacen Pero volvemos Él quiere seguir Inspirando a otros Y O si no Tirando el pie esforzado Para que los otros También lo hagan ¿Me entiendes? Eso es así Pero Pero se fomenta más Otro 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 contenido El contenido De aquella Eh Aquella otra Que está haciendo Tal cosa Aquel otro Que está haciendo Otra loquera Contenido 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 Qué sé yo De división De división Y que no De bochinche De bochinche Oye hablando Hablando de eso De división Tranquilito No vamos a hablar mucho Del tema Porque ya lo dejamos Para otro programa Estos días Como que yo vi Que Jorge estaba Por ahí En los comentarios De los títulos Yo estoy on fire On fire On fire Bueno Si usted quiere saber Escríbelo en los comentarios Pero Jorge estaba Fogata En los comentarios Hace poquito Mira Moldio Punto com Mira No pero Pero En verdad Yo Yo a veces Creo que Cuanto más Bien se haría Si la gente No estuviera pendiente A A quien se lleva El crédito Yo creo que Eso es Bien importante Ya Se lo coge Pointline Y pasa Tanto Tanto En lo social Como en lo político Como en lo En todo Es como que Mano Que pena Que nadie puede trabajar Hacer algo bueno Porque siempre va a salir Alguien a decir Es que Lo hiciste así Ah Tú Tuviste Cuatro Para dar un ejemplo Diste cuatro balones de bolívar Ah no Pero no dio de baloncesto O no dio de pelota Y es como que Bueno Siempre hay algo Que la gente Y generalmente Sin fundamento Generalmente Sin fundamento Y eso está brutal ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor Él hizo Esta gesta De De Mira Yo recientemente Pasé por la experiencia De De Acompañar a mi mamá Una operación de catarata En su ojo Y ella salió Bueno Ella me dice El doctor tiene una mano Y Y él oró por mí primero Y todas estas cosas Y ya tan pronto Él empezó a bregar en el Yo estaba viendo bien Y dice Wow Que bueno Imagínate a estas personas Oye Él tomó una iniciativa Y Y nosotros que estábamos así Como que Wow Mil personas Que no podían ver bien Y si tal vez Este artista O este deportista Que están en los millones Otro influencer más Diga Mira yo quisiera operar Entonces Personas que tengan Tal vez Labio Viporino Personas con problemas En la columna vertebral O en las rodillas Se motivan Otra 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 problemática Sí Oye Y eso me acuerda Mala mía No porque si no Yo me extiendo Somba 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 Como que Hay una Película que Protagonizó Denzel Washington A mí me fascinó Muchísimo Que era Eh ¿Verdad? Que su hijo Que era pelotero De pronto Le da como un problema En el corazón Y cuando él va A los hospitales Y demás Pues le dicen Mira hay que hacerle Un trasplante De corazón abierto La cirugía Cuesta medio millón Y él dice Como que Yo trabajo tres Yo estoy en tres trabajos Para poder cubrir La renta de la casa A mí no Yo no tengo el dinero Para Bueno pues ni modo Porque hay que pagar Medio millón Para que la operación Se pueda realizar De lo contrario Y el plan médico tuyo No te lo cubre Y entonces se va En esta vuelta De que El sistema médico En algunos países Es más un negocio Que Un sistema médico Como tal Que Lo que propone Es el bienestar Y la salud De los pacientes Y demás Y entonces Él como de que Toma la iniciativa Bueno pues voy a secuestrar El hospital Y hasta que no me operen A mi hijo Aquí yo no dejo salir A nadie Y entonces Es como de que A que nos está empujando Entonces el mundo Como que Es que estamos Incluso hasta enfocados En cortarle las alas A la gente Brother Como que Por mi comodidad Por no cambiar Mi estilo de vida O lo que sea Prefiero enfangarle La vida a otra persona Y es como Mira en verdad Yo Mis aplausos al tipo Por tomar esa iniciativa Y Y ojalá Como tú dices Yafet Se anime más gente A decir Sabes que Yo puedo Pagarle la operación A yo no sé cuánta gente Puedo aportar A estas entidades Sin fines de lucro Que de hecho Se mantienen En verdad Ayudando Que se yo Caritas Puerto Rico El hospital Oncológico De San Juan Y lo mismo En sus propios países Yo creo Yo creo lo mismo Que a veces Que a veces Pegamos De eso Y Y que pena Que Como te explico Mira Un ejemplo Un ejemplo bien lindo Que tenemos aquí En Puerto Rico Las mismas caminatas De Reimos Claro Si siempre alguien La critica Es una figura pública Y como la critica Si Y es para eso mismo Yo Yo de verdad Que Lo que Lo que si pienso Es que Que esta gente Que que pena Que Que se operaron Estas mil personas Y hay gente Que aún Pudiendo ver Siguen siendo ciegos Y Y de verdad Que Es increíble Bueno Señoras y señores No queda Tiempo para más ¿Cuál es su opinión? ¿Se debe o no publicar Estas cosas? ¿Lo convencimos Quizá que se publique? ¿Sigue pensando Que no se deben publicar Las horas buenas? Usted sabe más que nosotros Y lo va a dejar en los comentarios Así que queremos leerlo Queremos que nos envíes Un mensaje sobre este tema Zumba ¿Dónde te buscamos? J Cross En Instagram Ahí estamos A la voz de siempre Seguro Directo y sencillo Bueno Zumba Joseph ¿Dónde te buscamos a ti? Bueno Cállate para acá En Apple Music En Spotify En YouTube Instagram Facebook Todas las redes sociales Y plataformas de streaming Como Joseph Full of Him En MySpace En MySpace Eso está muy old school Bueno señoras y señores Ya no hay tiempo para más Recuerda buscarnos a nosotros En todas las redes sociales Como Influenzando Nos busca en YouTube En Facebook Instagram En todas Como Influenzando A la gente de Católica Springfield Y de Radio Paz Que estuvo junto a nosotros En esta edición Gracias nuevamente Por estar aquí Te invito a que Te suscribas a nuestro canal Te lo voy a decir Mil veces más Hasta que lleguemos a los dos mil Te suscribas a nuestro canal Nos vemos este 12 de febrero Este 12 de febrero Nos vemos en Yauco Yauco La vamos a pasar brutal Así que Eso es todo por hoy Recuerda que esta fue La conversación que usted no tuvo Después de misa Y que nuestra misión Es siempre hacer viral a Jesús Hasta la próxima semana La conversación que usted no tuvo